¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Knews! ¡Comenzamos lunes con toda la energía! ¡Hola! ¡Y tú, señores! ¡Tenemos de verdad un Knews que no se puede perder! ¡Porque obviamente vamos a hablar de estrenos musicales! ¡El video que le está rompiendo! ¡Nas y Natasa! ¡Qué a tu el sol! ¡Gualimpa! 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 ¡Vamos a estar visitando el departamento de nuestro querido Popó! ¡Vamos a tener enlace internacional en Costa Rica! ¡Donde nos van a decir todas las novedades de la música ahí! ¡Y qué encanta! ¡Perdón, no le va a tener absolutamente de todos los detalles! ¡Absolutamente de todo quise decir! ¡Y bueno, ¿qué te parece mi luz? ¡Si mejor ya arrancamos! ¡Porque esto es genial! ¡Inno orte! ¡Gualimpa! por si ya escucharon, aquí en el foro la verdad es que tenemos un ambientazo y ahora sí es momento de hablar de Nassi Natasha, ella participó en el rey del tema Ayer me llamó mi ex, híjole, de verdad no hay título más afinado, qué buena canción, me encanta, no, es muy lindo, oye, el estilo que tiene Nassi Natasha es único y de verdad es que no hay título más afinado, aquí no, a la pasada, pero en un ratito vamos a hablar de seguimos platicando de eso, ¿no? Seguro que sí Yo tengo que contarte mi angli, porque la cantante Dua Lipa estrenó el video de, sí, me era acompañada de Ángel, en el video de Dua Lipa, nos encanta Dua Lipa y ustedes todo el tiempo la piden acá y por supuesto al fin de lo que pidan de elegir siempre hay todos los videos de Dua Lipa, pero ¿qué les parece si ahora vamos a una entrevista que hizo nuestro querido Poker, a Porter, esta gran banda que además coverió a Toé, el tema es de, pero ya mejor vamos a ver todo lo que nos contamos Me encantó, Pío, por favor, más efectivamente, qué buena plática te echaron estos dos, qué valientes, ¿no? Se siente muy bien, Porter muy valiente de hacer este cover tan icónico de Toé, la neta les quedó, sí, sí, sí. Roalmente, tengo una noticia para todos ustedes, porque en una oficina de K-Pop las chicas de SheFriends estrenaron el video de su tema Mago Oye ¿Sabes qué pensaba Lu? Me gustaría tener el glam squad de cualquier grupo de K-pop por un día Las dos radiosas No sé cómo lo logran, seguramente aquí despiertan ya quisiera yo, igual que nosotras, ¿verdad? Las hermosas Gracias a las chicas de maquillaje y al que está en la casa Oye Lu, pero creo Creo que estamos ya en el mood como para que el satélite nos lleve hasta donde ¡Uuuh! ¡Está rica! Ahí está nuestra queridísima compañera ¿No? ¿Está fe? Vamos, vamos y venimos ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Uuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!